Bueno, Néstor, muchas gracias, Bárbaro. Vamos a hablar ahora de Alexis Tapia, quien cansado de sufrir tantos cortes de luz, Néstor, creó un generador eléctrico portátil. Y si bien ya existen algunos generadores eléctricos, este tiene una particularidad, y aquí lo tenemos, ya les vamos a contar todos los detalles, quiero que lo observen, porque es un invento cordobés de aquí, y Alexis. Alexis, ¿cómo estás? Y quiero que nos cuentes qué particularidad tiene este generador eléctrico portátil. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Hola, buen día. A todos. Bueno, la particularidad que tiene este aparato es que se divide en dos partes. Una parte es la que está instalada dentro del vehículo, y la segunda parte que es el acumulador, que es la que vemos ahora en pantalla. Claro, Néstor, yo les quiero contar que ustedes pueden, a este generador eléctrico, enchufarlo en el auto para cargarlo. Sí. Lo pueden cargar a través de una vivienda, con la corriente eléctrica, o también enchufándolo, o conectándolo, más bien digo, a un panel solar, por ejemplo. Exactamente. Tiene tres tipos de medio de carga, el cual el usuario puede utilizar de acuerdo a las condiciones que tenga en el lugar. No sé si ustedes están tomando dimensión, Néstor, de lo que esto significa, porque nos contaba Alexis, ahora lo va a decir él, que, por ejemplo, un colectivero, un taxista, andando, haciendo mover su vehículo, ocho horas puede generar energía eléctrica para una casa para cuánto tiempo, Alexis, contanos esto. Bueno, instalado en una unidad de transporte, puede proporcionar en ocho horas de trabajo del colectivero la suficiente energía como para alimentar una vivienda tipo durante veinticuatro horas. Eso es lo novedoso. Imagínate la cantidad de unidades, que yo tengo un conocimiento aproximado, que existen mil unidades recorriendo la ciudad de Córdoba. La cantidad de energía que se podría generar. Reduce la huella de carbono y, de cierta forma, por ejemplo, ¿podría ser necesario o útil para las ambulancias, para lugares inhóspitos donde no llega tampoco la electricidad? Exactamente. Hace poco en la ciudad de Córdoba tuvimos problemas con las inundaciones y varios lugares quedaron sin energía eléctrica. Si una unidad de esta estuviese instalada en un camión de bomberos, en una ambulancia o en un vehículo de la policía, podría desplazarse hasta el lugar y proporcionar de esa manera energía en ese periodo de tiempo que lo necesitará. Yo les quiero pedir a Alexis, Néstor, que nos haga una demostración para que ustedes después también puedan sacarse las dudas desde el piso. Contanos. Son muchas las dudas. Uno de los métodos de carga es el del vehículo. Lo que vamos a hacer ahora es poner en funcionamiento el vehículo y cómo la energía del motor me va a proporcionar energía mediante esta pantallita que va a figurar ahí el método de carga. Bien. A ver, bueno, vamos a encender. Entonces, esto ya está conectado al auto. Allí lo encendió. ¿Y qué sucede? Y podemos ver ahí el panel solar que me indica que está cargando el aparato. Sí. Ha sido modificada la toma de 12 voltios del vehículo para que este aparato me lea como que es un panel solar el que está cargando y en realidad es el vehículo el que me está produciendo. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es accionar la llave interruptora y podemos enchufar directamente. A ver, ahí enchufamos. Un aparato eléctrico. Sí. Y me figura que está cargando. Vamos a enchufar una herramienta eléctrica. En este caso es una caladora. No nos vas a hacer trabajar ahora. No, no. Ahí está enchufada. Se produce energía y en la pantalla me va indicando el grado de carga que tiene la batería. Se va modificando. No solo muy útil para, como decíamos, ¿no? Para quizás una ambulancia o necesidades primarias que tenemos, sino también para aquellos que, por ejemplo, se van al monte o a acampar, pueden enchufar sus celulares, pueden tener energía eléctrica. Chicos, los está escuchando, por si ustedes también quieren consultarle algo. Hola, Alexis, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo primero que te quiero preguntar, aparte de felicitarte por el invento, es si lo tenés patentado o lo pensás patentar. ¿Cómo se homologa? Claro. Este proceso de registro, sí. Bueno, lo otro. Un poco para que a la gente le quede claro. El procedimiento de cómo trabaja este aparatito sería más o menos como si coloco un celular y lo voy cargando en el auto. Más o menos esa es la función y después esa carga me queda acumulada en el aparato y yo lo puedo usar para hacer andar cualquier artefacto eléctrico. ¿Entendí bien el proceso? Exactamente. Exactamente. Existen dos tipos de este tipo de aparatos que producen vulgarmente lo que se llama una onda compatible con cualquier electrodoméstico. Están en los electrodomésticos comunes que utilizan una onda sinusoidal modificada y hay aparatos eléctricos como son las heladeras, los seis desacondicionados que tienen un motor de arranque necesitan una onda sinusoidal pura. Este aparato proporciona onda sinusoidal pura, es decir, que puede abastecer una vivienda sin ningún tipo de problema. A ver, Alexis, ¿y cómo se conecta? Perdona, perdona, perdona. Una cosa y tabaquita nomás, para que quede claro, me dio el pie justo. Sí. O sea, si yo lo llevo a mi casa mediante la instalación que corresponde, ¿puedo hacer funcionar más o menos normal el hogar con una heladera, un aire acondicionado, un televisor, todo eso junto con este aparatito lo puedo hacer funcionar? ¿Y cuánto tiempo? Te doy el claro ejemplo, mi casa. Yo actualmente en mi vivienda tengo este aparato, lo uso durante el día en el trabajo porque yo me desplazo en el vehículo y cuando llego a mi casa lo conecto a la red y le proporciono energía a los aparatos que yo tengo en mi vivienda. Y la durabilidad que tiene este aparato depende, obviamente, del consumo que uno pueda llegar a tener. Un aire acondicionado consume gran cantidad de energía y, bueno, habría que calibrarlo el equipo, pero tranquilamente podría proporcionar energía. Claro, esas son dos preguntas en una, entonces. ¿Se puede ampliar el límite, el volumen de energía que tiene ese aparato, ese acumulador? ¿Y cómo se conecta la vivienda? ¿Con un alargue? ¿Pones un alargue en un enchufe y lo conectas ahí? Exactamente. Vos lo conectas directamente de un toma de los que están conectados actualmente los aparatos, lo conectas al toma de tu vivienda, bajas la llave térmica que viene a servicio del exterior hacia el interior, y lo que hace este aparato es brindarle, electrificar el circuito eléctrico de la vivienda y le proporciona energía tanto a las luces como a los tomacorrientes. Como tiene protecciones este aparato, te protege justamente de que los aparatos no tengan ningún desperfecto técnico. Claro. ¿Y se puede aumentar el volumen de la carga? Exactamente. Se puede aumentar el volumen de carga y la durabilidad del mismo. ¿Qué costo tendría, Alexis? Dependiendo de la carga que uno necesite utilizar, pero parte de los 500.000 pesos en adelante. El sistema de emergencia se puede utilizar solamente para las luces o para abastecer, por ejemplo, en una sala clínica se puede abastecer algunas aparatologías que puedan mantener la utilidad. Hoy un grupo electrógeno, ¿cuánto está? Los respiradores y demás. ¿Cuánto está un grupo electrógeno? ¿Tenés idea? 400 o 500.000 pesos. Me parece que te quedás corto. Y un grupo electrógeno está de los 500.000 pesos para arriba. Claro. La ventaja que tiene este es que no contamina. Claro. Claro, eso es muy bueno. Te quería consultar, Alexis, cómo continúa este proyecto porque así como arrancó, bueno, como un proyecto de la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba, después cómo continúa para que ya la gente, todos, lo podamos comprar para que se pueda comercializar porque ya somos varios los interesados. Bueno, en la actualidad, gracias a la Facultad de Arquitectura que me brinda un apoyo muy importante para poder seguir mostrando o no, y nos brindo este espacio para poder dar la nota, tengo varios contactos y reuniones programadas con parte de la municipalidad para poder justamente hacer algo en conjunto. Básicamente quiero destacar que este aparato podría cambiar la forma de producir energía, porque en la actualidad este aparato puede producir la cantidad de energía que la gente necesite. Si se instalara ya sea en los vehículos de transporte o en los vehículos de emergencia, se podría generar un excedente de energía, que esa energía se le podría comercializar a EPEC, de esa manera obtener un rédito económico y a lo mejor el boleto de transporte podría bajar porque se estaría obteniendo un rédito económico de esa energía que actualmente no la estoy utilizando el colectivo. Y a su vez EPEC, al tener un excedente de energía, la podría comercializar al resto del país, podría obtener un rédito a la provincia por esa venta de energía. Alexis, ¿lo tiene que homologar EPEC a ese aparato? ¿A ese proyecto? No, no, no lo tiene que homologar EPEC, lo tiene que homologar el INPI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para el tema del uso. Muy bueno. ¿Cuántos años tenés, Alexis? Treinta y cinco. Bueno, la verdad que hemos quedado acá todos fascinados con el invento y de hecho, por eso, tantas preguntas que te hicimos, te bombardeamos a preguntas, pero nos parece muy interesante y a veces, abusando el ingenio, se logran estas cosas. Ojalá te lo aprueben pronto. La idea tuya sería si hubiera la posibilidad de comercializarlo. ¿Vos tenés esa posibilidad o tendrías que hacer, no sé, un convenio con una fábrica para hacerlo? Masivamente hablando. Actualmente lo puedo comercializar de manera individual. Me gustaría sí obtener contactos con algún empresario que lo pueda fabricar en serie. Si bien en la actualidad tengo el apoyo de la fábrica Iturbide, que es la que me proporciona los acumuladores, y bueno, estamos en la espera de obtener mayores intereses para poder fabricarlo en serie, y bueno, que todo el mundo pueda obtener este aparato y obviamente producir su propia energía. El presidente decía en el arranque de la nota que tenía dos partes del aparato, ¿no? Dijo así, una parte que estás mostrando ahí y una que va en el auto. ¿Cuál es la que va dentro del vehículo? La parte que va en el vehículo es justamente la que está en proceso de registro, la cual no puedo mostrar por el momento porque justamente lo que son los trámites legales no nos permite poder mostrarlo antes de registrarlo. Ah, bien, bien. Hay una parte que todavía no conocemos. Bueno, Alexis, te felicitamos por esto y obviamente ojalá que tengas mucho éxito de acá en más con esta iniciativa. La verdad que nos pareció muy interesante darlo a conocer, así que te mandamos un saludo grande y la tesis, ya tiene la tesis aprobada, me imagino, presenta esto, ya está, ya te recibiste, ya está, ya rendiste la tesis. Si no te aprueban con esto... ¿Es un proyecto individual, es solamente tuyo o con algún compañero? No, solamente mía. Bueno, muchas gracias. Gracias, éxitos, Alexis, muchas gracias. Muy interesante la nota, Juli, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta dentro de un ratito. Gracias. Bueno, ahí está. Esta iniciativa, un invento cordobés, un generador móvil con las particularidades que ya el muchacho fue contado y con las preguntas que le hicimos. Ojalá ustedes también lo hayan entendido y la verdad que muy interesante. Aguanta.